Yo quisiera decir que te vas a bancar lo de la cancha sintética, que te vas a quedar todo el año. Sí, yo tengo contrato todo el año, yo no me quiero ir de acá, estoy bien acá. El problema de la cancha sintética es que me mata la rodilla y los tobillos. Pero bueno, es mi trabajo, yo me debo al Aurich y bueno, me voy a quedar todo el año para dar la vuelta y si no se puede dar la vuelta, dejarlo al Aurich en un torneo internacional, que es lo que queremos. ¿Y por qué no jugarlo también en un torneo internacional? Es que se merece, pues ya es una ciudad muy futbolera, pues acá viene mucha gente al estadio, tú ves la gente acá que le gusta mucho el fútbol, entonces esta ciudad necesita ir a un torneo internacional. Nosotros vamos a dejar la piel en la cancha para dejarlo en un torneo internacional. Listo, Chicho. Gracias.